En Michoacán se podrían ahorrar más de mil millones de pesos anuales si el Congreso del Estado aprueba la iniciativa de ley de remuneración a servidores públicos que se subió al Pleno el pasado 2 de marzo. Esta iniciativa fue sugerida por ciudadanos de diversos municipios en el marco de la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana. Estamos hablando de que se ahorraría un 10% de los 5 mil millones que se gastan en alta burocracia. Estaríamos hablando de que cada año ahorraríamos cerca de mil millones, un poquillo más de mil millones. La iniciativa de ley propone regularizar los salarios de los funcionarios públicos que trabajan en diferentes órganos, como el Congreso del Estado, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial, para que su sueldo no sea mayor al del gobernador. En el que se establece que ningún servidor público debe de ganar más que el gobernador, el problema es que no dice cuánto debe de ganar el gobernador y entonces ellos plantean que el tope sea de 40 salarios mínimos diarios que te lleva unos 70 mil al mes. Sin embargo, aún no se sabe si los diputados aprobarán bajarse la dieta, al igual que los demás servidores públicos, como sugiere esta iniciativa. Debería de ser viable por la situación financiera en la que se encuentra Michoacán y que se genere un precedente que ayude a dar ejemplo a nivel nacional. Reginaldo Sandoval, diputado del PT, dijo que la Comisión de Hacienda deberá debatir para decidir si aprueban o no esta iniciativa. Entonces, lo que yo sugeriría es que se les ate el debate y después que vengan las conclusiones y que los ingresos de los funcionarios estén en función de su actividad, en función de lo que hacen. Reginaldo Sandoval señaló que el ahorro que se obtenga si se aprueba esta iniciativa podría utilizarse en otras causas que beneficiarán al Estado. Con información de Ramsey Segunda Informa, Cuasar TV.